¡Suscríbete al canal! De la que depende la red financiera del mundo entero Lo que está en juego es nuestro dinero y los cimientos del mundo moderno Caos tecnológico Decodificar y entrar Es un sistema complejo e interconectado que une al mundo y lo hace cada vez más pequeño Puso casi todo al alcance de casi todos Transformando al planeta en una gran ciudad Una gran ciudad muy compleja Bueno, las computadoras y por extensión la Internet Es el sistema más complicado que la humanidad ha construido Las computadoras son increíblemente complejas Y si las enlazas a la Internet, tenemos algo formidable Nadie comprende cómo funciona del todo Imaginen la Internet no como una vasta red de computadoras conectadas Sino como una increíblemente diversa y a veces muy extraña ciudad Como cualquier ciudad, tiene personas buenas y malas Pero en esta, la parte rica está siendo atacada constantemente Estos ataques provienen de bajos fondos de la ciudad Las zonas oscuras invadidas por los ladrones y máquinas que no son siempre lo que parecen Puede que estas máquinas estén bajo el control de alguien Como un robot o un zombie Su objetivo, nuestro sistema financiero y las cuentas bancarias que lo sustentan Algunos solo quieren robar a las personas sin ser descubiertos Otros solo quieren causar problemas por malicia Consideren este como un caso increíble Que casi pone de cabeza a un país entero La historia comienza con una estatua En el pequeño estado báltico de Estonia El gobierno de Estonia Una vez parte del imperio soviético Pero ahora parte de la OTAN Decidió mover este monumento de guerra soviético Del centro de la capital Tallinn A otro lugar menos visible Fue polémico Los rusos se ofendieron y salieron a protestar en las calles Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación Los atacantes pueden venir de cualquier parte del mundo en algunos casos Hubo muchos ataques coordinados aquí No fue solo uno Un ataque virtual tan implacable y maligno Lo que por poco desactiva a casi toda Estonia Uno de los países más interconectados de la Unión Europea Casi todo lo que estaba conectado a una computadora fue desactivado Oficinas del gobierno, de negocios, medios de comunicación y los bancos más grandes del país Muchos servicios públicos funcionan a través de la Internet Si no puedes acceder a tu banco, no puedes acceder a tu dinero Si un cajero automático no puede conectarse con la central Por ejemplo, si no reconoce una cuenta o cuánto dinero vas a retirar Puede entorpecer las transacciones y afectar a cualquiera Se le conoce como ataque de denegación de servicios o D2 Los atacantes necesitan por lo general Numerosas computadoras para hacer daño Pueden adquirirlas o usar la tuya Lo que hacen es tomar el control de cientos, miles o millones de computadoras personales a la vez Las de casas u oficinas Así, cuando se disponen a atacar, por ejemplo, al gobierno de Estonia A una cadena de noticias o a algún banco Ordenan a estas computadoras conocidas como zombies A realizar un ataque masivo a un mismo objetivo, todas a la vez El atacante usa un Botnet Un ejército de computadoras convertidas en zombies Su objetivo es una página web importante Que es bombardeada con decenas de miles de visitas al mismo tiempo Vimos a miles de computadoras Atacando a los diferentes centros de servicios en Estonia La consecuencia de esto Fueron millones de solicitudes de conexión Y cientos de megabits de tráfico enviados a Estonia Lo que colapsó los recursos que ahí tenían Esto desencadena un embotellamiento en la autopista de la información El ancho de banda es como una autopista Se congestiona y el tráfico es cada vez más lento Las defensas no pueden controlarlo y son incapaces de repeler el ataque de zombies Una computadora zombie es una unidad de la que se apropia un atacante Por ejemplo, alguien que podríamos llamar Maestro Botnet Y básicamente la convierten en su esclava Y así como un zombie obedece a su amo en las películas clásicas Estas computadoras hacen lo que el atacante desea Como atacar otras computadoras y otros sistemas ¿Pero cómo son reclutadas estas computadoras por los atacantes? Los hackers insertan códigos en correos electrónicos y páginas web Solo hace falta un clic para ser infectado por un virus, un gusano o un troyano La mayoría del tiempo, el usuario no se percata de que esto sucede Un troyano es un programa que creemos que es un archivo Pero en realidad es otra cosa En este caso, es un grupo de códigos que hace mucho daño dentro de la computadora Y permite que sea manipulada por otras personas Este software puede estar bien oculto en lo más profundo de la computadora Y trabaja silenciosamente en segundo plano sin que se note Una vez infectado, estos equipos pueden ser controlados a distancia por el maestro del botnet El hacker ahora comanda el potencial de miles de equipos zombies Está armado y es muy peligroso No se puede negar que estos ataques virtuales tienen resultados Se roban el dinero, destruyen sistemas y redes, roban información personal Es decir, esto en verdad funciona, no es nuevo Lo que realmente llamó la atención es que fuera contra el gobierno De hecho, los ataques D2 se están haciendo tan comunes Que ahora ocupan el 3% de todo el tráfico del Internet Desde su base en Ann Harbor, Michigan José Nazario sigue en tiempo real a los botnes alrededor del mundo que atacan a sus objetivos Bueno, estamos rastreando los ataques de las últimas 24 horas alrededor del mundo Cada uno de estos colores representan un tipo diferente de ataque Están tratando de atacar otras computadoras para poder controlarlas con un código Algunos expertos estiman que un 25% de las computadoras conectadas a la Internet Podrían estar infectadas Unos 150 millones de computadoras zombies a nivel mundial José Nazario ve cómo aumentan estos números Cada uno de estos puntos es un servidor de botnets Estos son los que entran en contacto directo con las computadoras de las personas Y después que las infectan en cualquier lugar del mundo Contactan al servidor para comenzar a cumplir sus órdenes Para el gobierno y las instituciones financieras Lo que sucedió en Estonia fue un llamado de atención Un recordatorio de lo vulnerable que son los datos de nuestros sistemas financieros Los oficiales de la OTAN ayudan a investigar estos ataques D2 en Estonia Y denominan estos eventos nada menos que como actos de guerra De hecho, aun cuando Rusia ha negado oficialmente cualquier participación Se podría describir como la primera guerra virtual entre países Creo que los recientes ataques a Estonia de verdad calaron en muchas personas Los hicieron pensar en cómo indudablemente ha aumentado esta amenaza Hemos visto cada vez más este tipo de ataques en los últimos años por todo el mundo Que en los años anteriores Como parte de los resultados de este ataque El gobierno de los Estados Unidos ha preparado un Cyber Comando que conducirá los juegos de guerra virtuales Para probar las capacidades del sistema financiero para resistir un ataque similar En los Estados Unidos tenemos a Cyberstorm 1 y Cyberstorm 2 En otros países se hacen cosas similares Hay ejercicios que enseñan a la gente a hacer lo que no saben Si incluso los sistemas que sustentan países enteros son vulnerables Si sus sistemas bancarios pueden ser derribados ¿Cuán segura es nuestra información financiera? ¿Qué tan seguro está nuestro dinero? Cientos de millones de transacciones al día Tarjetas de débito, de crédito, compras en línea, en tiendas Y cada vez más remoto Toda esa información financiera personal Zumbando alrededor del ciberespacio Termina colocada en cualquier cantidad de sistemas complejos Objetivos irresistibles Y a veces sorprendentemente fáciles Para los piratas informáticos Que son mucho más sutiles hoy De lo que solían ser en el pasado No van a destruir su página web No van a borrar su disco duro Es decir, quieren sentarse en su computador Y robar sus contraseñas Y tal vez usar el ordenador Para ataques zombies O tal vez hacer algún robo de identidad Los ataques son más sigilosos Más ingeniosos Más sutiles Con menos probabilidad De que causen daño involuntario Y es poco probable que sepan que existen El mayor robo cibernético que se ha registrado Fue el que causaron a TJX La empresa propietaria de TJ Maxx Y las tiendas Marshalls en Estados Unidos Las Winners y HomeSense en Canadá El caso se asignó a Frank Work Estaba muy sorprendido No podía creerlo Habíamos visto muchos casos a menor escala Como accesos no autorizados y cosas así Pero nunca algo tan grande Creo que lo último que oí Fue del robo de unos 45 millones de números De tarjetas de crédito Vaya, esto es algo que nos dejó muy sorprendidos Así es como se cree que todo comenzó Fuera de una tienda Marshalls en Miami O tal vez Minnesota Los investigadores no están seguros Los ladrones apuntaron a una antena En forma de telescopio hacia la tienda Interceptando datos que fluían por el aire Entre los dispositivos de comprobación de precios Cajas registradoras Y computadoras de la tienda TJX usaba un sistema de codificación Llamado privacidad equivalente al cableado O WEP Los expertos ya habían advertido Desde 2001 Que ese sistema estaba obsoleto Y no brindaba suficiente protección Fue una falla muy importante Porque olvidaron invitar a los expertos En criptografía a la reunión Alguien podría haber dicho Oigan, esperen, esto no va a servir Si servirá, pero no lo hará bien Básicamente el sistema era menos seguro Que una cerradura corriente El nuevo sistema WEPA utiliza fórmulas más complejas Para el encriptado En 2005 TJX aún usaba el sistema WEP El cual los hackers vulneraron con facilidad Esperaron los periodos de más movimiento Cuando muchas de las transacciones se hacían de forma inalámbrica Descargaron y decodificaron los datos en una laptop conectada a la antena Fue entonces cuando lograron acceder a la computadora central de la compañía Donde estaba almacenada la información financiera de decenas de millones de clientes Después, al parecer, instalaron un programa conocido como Registrador de claves en el sistema de la compañía Ahora, con las contraseñas del sistema Los ladrones cibernéticos crean sus propias cuentas en él Donde pueden reinar libremente Ya que no existe ningún programa sofisticado para protegerlas Fueron capaces de conseguir la contraseña del administrador de la red En cuestión de minutos Y por supuesto, el administrador es... ...de todas las transacciones que utilizan un diccionario de contraseñas comunes En esencia, trata de adivinarla probando cada una Siendo capaces de acceder a voluntad Los hackers encontraron muy poca resistencia dentro del sistema Luego de tener el control de las instalaciones por horas No sucedió nada Y esto no debió suceder de este modo Se supone que debe existir una barrera entre la red inalámbrica y la tienda Entre la tienda y la red corporativa E incluso dentro de la red corporativa Los datos también deben estar encriptados De hecho, la mayoría de los datos almacenados en estos servidores Números de tarjetas de débito y crédito Licencias de conducir Nombres, direcciones y números de teléfono No estaban cifrados El cifrado es un término formal Para describir un código en el que desordenas los datos Que comunicas Si recuerdan de niños Haber inventado un alfabeto diferente con símbolos En lugar de letras con el que podías enviar cartas con mensajes secretos a tus amigos El cifrado es un método más elegante de hacer eso Se usa una gran cantidad de fórmulas matemáticas y contraseñas Que se convierten en números llamados claves de cifrado Por lo que todas las letras y los números de un mensaje Se traducen de otra forma Y luego son vueltos a traducir a su forma original De manera que cualquiera que vea el mensaje en el medio No pueda entender realmente cuál es el mensaje O cuál es la información que está siendo transmitida Esa es la base de la criptografía Pero en el caso de TJX El sistema no tenía ningún cifrado Para proteger toda esta valiosa información Los hackers pudieron copiar los archivos con facilidad Miles de archivos Con grandes cantidades de información financiera dentro del sistema Y se salieron con la suya No por dos días o semanas Sino por casi año y medio Se registraban Robaban la información Y salían sin ser detectados No solo lograron conseguir la información de la tienda Sino que obtuvieron el acceso Que se da solo al personal y a la tienda en sí Incluso entraron a la red corporativa La lección para las compañías Almacenar demasiada información Y guardarla por mucho tiempo Crea una gran brecha de seguridad Se hizo muy fácil apoderarse de los datos Mientras continuaban acumulando Más y más información financiera Mucha de esta información No debería ser guardada Pero se hace por propósitos de mercadeo Por ejemplo Si deseo comprar un libro en línea Haciendo un clic un par de veces Es muy conveniente Pero registran mi tarjeta de crédito y mis datos Las compañías de ropa lo hacen Las aerolíneas Y por supuesto los bancos Así que hay razones legítimas de negocios Por la que quizás ustedes quieran hacer esto Pero esto hay que sumar riesgos Del lado conservador Se estima que la información De unas 45 millones de tarjetas De crédito y débito fue robada Pero otros estiman que fueron alrededor de 100 millones El hecho es que nadie sabe a ciencia cierta Cuánta información fue robada Y esto se debe a que los ladrones fueron muy buenos cubriendo su rastro Utilizaron algún tipo de tecnología que borró sus huellas digitales Y les permitió seguir viniendo a por más Hasta el día de hoy Se siguen haciendo preguntas Acerca de quienes eran en realidad Estos hackers Evidentemente Si se tratara de aficionados Y hay muchos aficionados allá afuera Eso sí es algo Para quitarnos el sueño Si unos aficionados fueron capaces de llevar a cabo un ataque de esta magnitud Así era como solían hacerse estas cosas Con disparos y tipos malos cayendo Ahora sal de mi pueblo y no regreses Pero robar un banco hoy en día es mucho más gratificante Y mucho menos riesgoso Ahora los maleantes usan un teclado de computadora en lugar de armas Y ni siquiera tienen que presentarse en el banco para robarlo Se trata de un registro de nuestro dinero almacenado en leads y bytes En los servidores bancarios Protegidos por barreras y sistemas de prevención contra intrusos Que hasta el momento han sido imposibles de violentar Un sistema complejo Altamente protegido Y que aún debe ser muy accesible para los clientes Tyson McCauley es uno de los tipos buenos Como especialista en seguridad de redes Lo contratan para encontrar la manera de proteger sistemas grandes y complejos Y afirma que en su mayoría los sistemas bancarios son seguros Los bancos siempre tienen al menos uno o dos respaldos de datos almacenados en diferentes lugares Si el edificio cayera Aunque la información hubiera estado ahí Al menos en una economía y un banco modernos La información estaría disponible en tiempo real En un segundo o tercer sitio Sin embargo los hackers del lado oscuro de la ciudad Siguen intentando penetrar los bordes del sistema Para encontrar nuevas maneras de poner sus manos en el dinero Como cliente El mayor riesgo es el robo de identidad Y sabemos que no es algo nuevo Se trata de un fraude por suplantación Lo nuevo es que ahora es de forma digital y automática Y es cada vez más frecuente El caso Marshalls TJX nos muestra como los ciberdelincuentes Pueden acceder ilegalmente a grandes bases de datos Que almacenan grandes cantidades de información personal De hecho en cualquier lugar donde se usa la tarjeta de crédito Hay un registro del número en algún sistema A veces los ladrones pueden clonar una sola tarjeta Es lo que le pasó a Michael Pan No fue robado en un callejón Fue asaltado por vía electrónica Y ni siquiera está seguro de dónde o cómo sucedió Nunca perdió su tarjeta de crédito Pero alguien se apoderó de su número El código de seguridad en la parte posterior Y la fecha de vencimiento Es todo lo que se necesitaba para clonar la tarjeta Y empezaron a gastar Básicamente gastaron entre unos 3.000 y 3.600 dólares Que después cargaron a mi propia cuenta Creo que se divirtieron mucho Y salieron impunes Michael comenzó su investigación visitando los lugares donde los maleantes usaron la tarjeta Compraron nueve boletos para ver un espectáculo de acrobacias Gastaron unos 1.500 dólares en restaurantes elegantes Cientos de dólares en estaciones de servicio Compraron zapatos Gastaron en tintorería Los gastos continuaron por 5 días más Hasta que levantaron sospechas y desactivaron la tarjeta Al igual que otras víctimas de fraude con tarjetas de débito o crédito A Michael le hicieron un reembolso por el dinero gastado Aún así considera que los bancos y las tiendas deben estar más atentos Con el número de la tarjeta La fecha de vencimiento y la cantidad Ya es suficiente para autorizar una transacción Creo que es un sistema anticuado De más de tres décadas de antigüedad Y no funciona acorde con los días modernos Y los fraudes de identidad de ahora Para Bruce Schneider Quien ha estado escribiendo sobre seguridad en grandes sistemas de computadoras Esto no es sorpresa Cuando usas tu tarjeta de crédito Te percatas de que nadie intenta autentificar tu identidad No solicitan tu identificación Y tampoco verifican la firma Ni siquiera se toman la molestia de hacerlo La mayoría de nosotros Retira efectivo con tarjeta del banco en los cajeros automáticos Un cajero automático es una terminal de datos que contiene efectivo Este se conecta con un servidor Que se comunica con la computadora del banco Para verificar que se cuenta con el saldo suficiente Para recibir la cantidad de dinero solicitada Hay un pequeño chip que almacena la información Es como un chip de memoria de computadora O un microprocesador Que hace un pequeño diálogo Para compartir datos cifrados ¿Puedo conectarme aquí? Sí, aquí puedes conectarte Pero necesito tu clave Aquí está mi clave Bien, ahora podemos continuar El lector de tarjetas del cajero Capta la información almacenada en la cinta magnética El código que escriben en el panel numérico Es cifrado antes de ser transmitido a cada uno de los servidores Las cintas magnéticas Que no son muy diferentes a las cintas que se usaban Para grabar información hace décadas No son confiables La información puede perderse Además, se puede copiar muy fácilmente Y cuando eso ocurre Se llama skimming El sistema de las tarjetas de crédito y débito Que utiliza esta banda Tienen fallos de seguridad Y los criminales se aprovechan de esto A veces solo es una persona En ocasiones Los ladrones son más ingeniosos Colocan cubiertas falsas Sobre la ranura de los cajeros Un escáner colocado en la cubierta Lee la tarjeta Y transmite la información a los criminales Una cámara oculta Grava el momento de introducir la contraseña Y los ladrones Ya tienen todo lo que necesitan Para clonar la tarjeta de débito Y comenzar a gastar Los consumidores Suelen estar protegidos contra esto Pues el banco reembolsa el dinero Pero hay maneras aún más insidiosas Para que los ladrones modernos Derriben las barreras de seguridad Una de las más comunes Y más lucrativas para un hacker Se llama phishing Similar a la palabra pescar en inglés Porque eso es lo que hacen Pescan la información que necesitan Para poder acceder a las cuentas Y esta es la carnada Este es un correo electrónico real Para hacer phishing Parece de un banco legítimo Pero en realidad no lo es Muchas veces en estos ataques Utilizan correos fraudulentos Que dicen algo como Hola cliente bancario Tenemos un problema de seguridad Con su cuenta Necesitamos que entre a esa dirección Y confirme sus datos Todo lo que hay que hacer Es entrar en la dirección Y colocar el número de cuenta Y contraseña Pero es un engaño En lugar de conectarse Directamente con el banco Tus datos van a parar A una computadora desconocida En el rincón oscuro De algún callejón Basta con hacer clic Y ya eres estafado Electrónicamente El ciberladrón Ya tiene todo lo que necesita Para vaciar tu cuenta Creo que muchos de los bancos Están reconociendo Que estos problemas En internet Apenas están comenzando Va a ponerse mucho peor Un 3% de las estafas Por phishing Tienen éxito Y consiguen que la víctima Muerda el anzuelo Esto no ha impedido Que las personas Sigan comprando O usen sus cuentas en línea De hecho Los números se incrementan La mayoría de las veces Es muy seguro Sin embargo Para los ladrones Es un gran negocio En 2007 El número de hackers Que atacaron Los sistemas bancarios En todo el mundo Aumentó 81% Respecto al año anterior A veces usando Trollanos Programas ocultos En el interior De un archivo descargado Los hackers Toman el control De nuestras computadoras Quieren entrar Sin ser vistos En tu computadora Para ver Cualquier cosa Que hagan Incluso si entran En su cuenta En el banco Todo lo que hacemos Cada número De cuenta Y contraseña Que colocamos Alguien podría Estar observándolo Estos son datos reales Quiero decir Que puedo utilizar El nombre De cualquier usuario De cualquier persona Y utilizar Su clave personal Literalmente Esto es ilegal Podría ir a prisión Por utilizar Esta información En una pequeña habitación Llena de humo En Ferndale Washington Donnie Werner Navega en el ciberespacio Buscando defectos Cualquier signo De debilidad Un agujero Que le deje entrar A lugares Donde no debería estar Si hay una falla En esa página web Que utilizas Para conectarte Y tu perfil Está ahí Si hay una falla En serio Puedo aprovecharla Para conseguir Más de tus datos Si llevamos esto A un caso extremo Se llega A una situación De acoso Acosamos a un usuario De este modo Y además Dispongo De toda esa información Yo podría Tomarla Y simplemente Robar su identidad Ahora trabaja Para los tipos buenos Pero solía ser Un hacker De sombrero negro Que comenzó Desde muy joven En la secundaria Eso fue en los 80 En lugar de trabajar En mis diagramas De flujo Había estado explorando La red de la escuela Por mi cuenta Mucho antes Y en verdad No tenía idea De lo que era Un hacker En ese entonces Nunca había oído Hablar de uno Así que desde La primera vez Que uso una computadora Siempre he estado Interesado en saber Qué más se puede hacer Y Donnie está Por darnos Una pequeña muestra De lo que un hacker Puede hacer O lo que hacen Día y noche Así es exactamente Como se ve Solo son partes De un código Y si quieres saber Cuál es el código Completo Solo tienes que conocer El lenguaje De la máquina Este código No significa nada Para quien no lo conoce Pero para un hacker Experimentado Así es como se ve Un troyano El código maligno Que es usado Para penetrar En las computadoras Y sistemas Más complejos Dice que está listo Cerramos Lo hacemos ahora Y vemos que es Un archivo ejecutable Listo para trabajar Si hago un doble clic En él De seguro Podría infectarme Donnie nos muestra Una página web Infectada en China Que pertenece Al Ministerio de Educación No parece ser Interesante Por sí sola Pero es una herramienta Muy valiosa Para los hackers Que tratan de invadir Un sistema Digamos que quiero Atacar Rusia Pero No quiero que sepan Que lo estoy haciendo Desde los Estados Unidos Ahora tengo un servidor A mi servicio En China Y puedo lanzar Mi ataque Desde allá Así que cuando comiencen A investigar Todas las pruebas Los llevarán hasta China Desde su modesta Habitación en Washington El alcance de Donnie Es global Luego de pasarse Al lado bueno Le pidieron que probara Algunos sistemas En la India Para averiguar Qué tan seguros eran Lo que demostró Que podía hacer Puso en alerta Al gobierno De la India Pude leer el correo Del primer ministro De la India Incluso pude enviar Un correo Desde su dirección Y este correo Pudo ser autenticado Era algo legítimo Salido de su computador Personal Como si lo hubiera escrito El mismo primer ministro Y eso no fue todo Donnie también pudo entrar A sistemas muy sensibles Para el gobierno Una vez entré al sistema Estaba básicamente Dentro de la red Principal del gobierno Y justo desde ese punto Era capaz de acceder A sus datos financieros Información privada Información financiera De personas comunes El arma preferida De los hackers Grupos de códigos Maliciosos Y su objetivo más común El navegador Los programas Que usamos Para entrar a la red Se conocen las fallas Que Internet Explorer Ha tenido En los últimos años Pero los otros navegadores No son inmunes FirexFox Incluso los navegadores De McIntosh Tienen fallas Que permiten A los hackers Entrar al sistema No hay uno Que no tenga fallas Una vez que están dentro Es probable Que instalen Un registrador de claves Este software maligno Supervisa Y registra Cada golpe de teclado Sin que se detecte Nuestro ex hacker Nos da una demostración En tiempo real De cómo funciona Un registrador de claves Instalado en una computadora De alguien Muy bien Aquí vamos Estamos dentro Descargando los datos Lo que vemos aquí Es El Nombre del programa Que está usando En este momento Y todas las palabras Que está escribiendo No me gusta Pero Si quisiéramos Podríamos revisar Todos los archivos De su computadora Su carpeta De usuario principal El escritorio Ver Sus archivos temporales De internet Y revisar Toda la información Que contiene Y si haces una operación Bancaria Es como si el hacker Estuviera justo detrás de ti Viendo por encima De tu hombro ¿Qué sucede Si entra A su cuenta bancaria? Podríamos Ver su clave De usuario Sin problemas Porque La obtendríamos De raíz Antes de ser Cifrada Para viajar A través De la red Donnie afirma Que los hackers Pocas veces Intentan penetrar En los sistemas Bancarios directamente Porque están Muy bien protegidos En cambio Van tras los clientes Regulares Y cada vez más Tras los trabajadores Del banco Es más fácil Obtener Los datos De un individuo Con Un registrador De claves Con las fallas De los sistemas Y los navegadores Para plantar Troyanos Y obtener La información bancaria De este individuo Entonces Ya teniendo El nombre De usuario Y la contraseña Pueden ir Directamente A la página Del banco Y hacerse Pasar Por el usuario En cuestión Los hackers Tienen un pasatiempo Favorito Perseguir A los trabajadores Del banco Averiguar A dónde van Y dónde viven Simplemente Comenzaría A seguir Al objetivo Que me interesa Podría Estar Fuera De su oficina Por una semana Y averiguar Dónde comen En el almuerzo Tal vez Podría dejar Un tipo De CD O podría olvidar Una memoria USB De algún tipo Y que piensen Oh mira Esto es interesante Pueden recogerlo Volver a entrar Al edificio Y conectarlo A una de sus Computadoras De trabajo Esa unidad USB Puede tener Un troyano Que se instalaría Sin ser detectado Por los antivirus Y así Comenzaría A obtener Los datos De su propia Aún más perturbador Los hackers Podrían seguir Al empleado Del banco Hasta su casa Muchas personas Hacen el trabajo A distancia En estos días Y se conectan Desde sus sistemas En casa A su red corporativa Así que ahora Soy capaz De olfatear Los datos Porque estoy Literalmente En su red privada Y ahora Tengo acceso Eso va más allá De la seguridad De su propia institución Y me pone En una posición Ventajosa Es tan fácil Como sentarse Fuera de la casa Del gerente De un banco Con una laptop Probablemente Tenga una conexión Inalámbrica Puede que esté Protegida O tal vez no Si lo está Usaré De la computadora Y mis herramientas Para romper Esa seguridad Pongamos como ejemplo Que tienes Una conexión Inalámbrica Cifrada Lo normal Que ofrece Un proveedor De internet Es un cifrado De 64 bits Y este Puede ser penetrado En cuestión De 5 minutos Con las herramientas Con las herramientas Actuales Que trabajan A 128 bits Y dependiendo De la situación Podría tomarme Unos 15 minutos En penetrar El sistema Es muy simple Para una persona Con grandes habilidades Y malas intenciones Para una persona Que conoce bien Sus herramientas Y la tecnología Con la que está Trabajando Y además Comprende las limitaciones Y fallas Del sistema Que ataca Esto Termina siendo Como un juego De niños Todos los días Michael Brown Va a trabajar A lugares Que la mayoría De las personas Ni siquiera Sabe que existen Lugares Que sorprenderían A más de uno Si fueras Un hacker Y tienes 100 mil cuentas A tu disposición Este es el lugar A donde irías A vender Esas cuentas Al mejor Postor Los bazares En línea Son lugares Donde los criminales Cibernéticos Se reúnen Para compartir Información financiera Robada Cuentas bancarias Números de tarjetas De crédito Y débito Contraseñas Todo está a la venta Es como un portal De ventas Para criminales Hemos visto Un enorme crecimiento En estos lugares Hace unos 8 años Podríamos haber visto A unos pocos miles De personas Haciendo Estas cosas Pero ahora Hay al menos Unas 20 mil personas Y crece aún Michael nos muestra En tiempo real Lo que él Y sus colegas De Card Cops Ven a diario Ladrones cibernéticos De todas partes Del mundo Comprando y vendiendo Información robada A grandes sistemas Que fueron comprometidos Lo que estamos viendo Aquí es una sala De Shad Hacker En vivo Aquí en la columna De la derecha Vemos a las personas Que están conectadas En este momento Unas 200 O 300 personas Y lo que están haciendo Ahora es publicar Anuncios Donde se ofrecen Productos acordes Con sus especialidades Algunos están vendiendo Información completa Que incluye números De seguro social Y tal vez Información bancaria Otros venden Números de tarjetas De crédito Que pueden ser usados En línea Por supuesto Tienen la información Para eso Otros están vendiendo Acceso a servidores Listos para conducir Y llevar a cabo Un phishing Aquí hay algo bueno Tenemos a un tipo Vendiendo información Bancaria En los Estados Unidos Son tarjetas de crédito De varias compañías Este es un mercado Que crece cada día A veces estos piratas Informáticos Les gusta ofrecer Ventas especiales Aquí hay una buena Oferta especial Compra un paquete De 100 tarjetas De crédito En los Estados Unidos Y te llevas 50 gratis Aquí hay otro Que está vendiendo La información De una serie De compras en línea E información Que pudo conseguir Vaya Aquí hay otro comprador Es un comprador Parece que necesita La información En un banco específico Y va a conseguirla Nos infiltramos En el mercado negro Donde estos criminales Venden Y hacen negocios Todo el día Este tipo Tiene tarjetas De crédito De todas partes Del mundo Y lo que tratamos De hacer A través De la tecnología Bot Es algo De contrainteligencia Humana Tratamos De reunir Tanta información Como podamos Y luego ponemos Esa información A disposición De nuestros clientes Que son Instituciones financieras Y los minoristas En línea Aquí tenemos A uno Ofreciendo cupones De efectivo En línea Tiene toda la información Desde el número De seguro social Hasta el nombre De soltera De la madre Quiere que le paguen Con bitcoins El crimen cibernético Es un negocio En crecimiento Y está cada vez Más organizado No es sorpresa Que el negocio De la seguridad En línea Este creciendo tanto Mientras los consumidores Estén asegurados Por ser víctimas Les reembolsan El dinero perdido Los bancos Y las instituciones Financieras Deben pagar Para protegerse Así es como funciona ¿Cómo podemos Probarle al banco Que somos Quienes deseamos ser? Hay algunas cosas Que nos diferencian Y nos hacen únicos Nuestra imagen facial Por ejemplo Es algo relacionado Con quienes somos También El color de los ojos El patrón En nuestra retina O en nuestro iris Nuestras huellas dactilares Todas esas cosas Nos identifican Como los individuos Que somos En otras palabras La biométrica VC4 Una compañía de Vancouver Ha desarrollado Una tecnología especial De reconocimiento facial Que fue ofrecida A la policía Y ahora a los bancos También Después de todo La clave para la seguridad Bancaria Es poder probar Que usted Es realmente usted El futuro Por así decirlo En cuanto a la identidad Está en Observar Las cosas Más difíciles De obtener Y cambiar Y eso es posible Con la información biométrica Esta novedosa tecnología Comienza con una fotografía digital Que es descompuesta De hecho El rostro Es convertido En líneas de código Eso lo logramos Observando Las relaciones Entre la distancia De los ojos Y donde termina La nariz La información Relevante En esta parte Del rostro En particular Hacemos esto Tenemos Moldes Como modelos Y toda clase De algoritmos Eso nos permite Hacer Una representación De la imagen Y después Lo reducimos A una firma Personal Codificada Que representa Su rostro En el futuro El banco Y los cajeros Automáticos Podrán estar equipados Con dispositivos De reconocimiento facial O algún otro tipo De identificador biométrico Pero mientras tanto Los bancos Hacen lo posible Para proteger mejor A sus clientes Introduciendo Tarjetas inteligentes Que contienen Pequeños chips De computadora En lugar De bandas magnéticas Son más seguros Y difíciles De copiar Los bancos Tienen cierta cantidad De protocolos Y dispositivos Para proteger Las líneas De débito De los fraudes Que se viven Hoy en día Y Ahora pueden estar Más atentos A lo que ocurre Con los servidores En línea Necesitamos hacer Algo diferente Para asegurarnos De que Al entrar al portal Web del banco Vean que somos nosotros Un banco británico Propone una posible solución De forma gratuita Distribuyen lectores De tarjetas portátiles A cada cliente Ahora Cuando los clientes Se conectan a internet Tienen que insertar Su tarjeta Y colocar sus claves Así que incluso Si hay un software Espía En la computadora El hacker No puede entrar En la cuenta De un cliente Sin este dispositivo Medidas y contramedidas Hay una guerra activa Todos los expertos Están de acuerdo Con esto Es una guerra Que puede Que nunca termine A alguien que conozco Le gusta decir Que es una guerra Entre el bien y el mal Y cada día empeora Hay muchos dispuestos A hacer el mal Y más daño Si así lo ven Y ese es el problema Con la tecnología Cada vez hay más En juego Y los criminales Suelen estar A uno O a dos pasos Más adelante Que nosotros En el ambiente Tecnológico Los chicos buenos Los defensores Siempre están En persecución Siempre responden A nuevos ataques Nuevas amenazas Nuevas técnicas Y eso no va A cambiar pronto Y el hombre Que una vez Usó el sombrero negro De un hacker Afirma que los chicos Buenos están mejorando Pero también Mejoran Algunos hackers Siempre Habrá una situación Donde una persona Muy capacitada Tendrá Los recursos Para penetrar En cualquier objetivo Que se proponga Ya sea El sistema financiero Sin importar De quién O qué país Este al mando Siempre habrá Una manera De entrar A un sistema Si está conectado Si puedes alcanzarlo Puedes entrar A un sistema ¿Qué? Estoy hablando De ti ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.